Jenny realmente quiere convertirse en la señorita universidad de este año. Ella se inscribió en el concurso. Quizás realmente gane esta vez, pero Kylie es la chica más popular de la escuela. Lleva ganando cinco años seguido. Parece que Jenny tampoco ganará este año. Entonces ella decide hacer algo loco y robar la corona. Pero Jenny no pudo lograrlo. La atraparon infraganti. Ahora está en serios problemas. Una foto para mi última publicación de Instagram. Jenny está tramando algo de nuevo. ¿Un concurso en la cárcel? Jenny, ¿vas a robar otra corona? Robar es malo. ¿Sabes lo que es bueno? Darle me gusta a este video, suscríbete y haz clic en la campana. La cárcel no es el mejor lugar para una chica. Pero a la compañera de celda de Jenny le gusta. Esta es Caroline. Ella también está en el certamen. Ella es una criminal peligrosa. Hasta la policía le tiene miedo. Y ha ganado el certamen de señorita de cárcel un montón de veces. Jenny no tiene la oportunidad. Caroline mata la competencia literalmente. Es hora de empezar a prepararse para el concurso. El yeso del techo es tan bueno como el polvo. Caroline se ve hermosa. Es el primer día de Jenny en la cárcel. Ella también quiere maquillarse. Conseguirá un poco de yeso. Y un ojo morado. Sin embargo, es una bonita sombra. Es única. A los jueces les gusta más el aspecto de Jenny. Caroline la subestimó. Es hora de caminar por la pasarela. Jenny está teniendo problemas porque tiene los pies encadenados. Ella falla en esta ronda. Pero el juez no puede esperar a ver a Caroline. ¡Es asombroso! A los jueces les encanta. Puntuación perfecta. Está poniendo el concurso patas arriba. ¿Qué nos mostrarán las chicas en la parte de talento? Caroline tiene un as bajo la manga. Hacer arte con comida carcelaria. Es una gran artista experimental. Sus obras de arte siempre despiertan mucho interés. Jenny se está molestando. No sabe cómo superar a Caroline. Espera. Aquí tienes una idea. ¡Cocinando! ¡Ah! Su pollo es el mejor plato. Veamos qué dice el juez. La imagen de Caroline obtiene 10 puntos. El pollo de Jenny huele delicioso. El juez está impresionado por la comida inesperada. Y Caroline está furiosa. El arte es mejor que la comida. El juez le da un 5. Jenny está molesta de nuevo. Trabajó tan duro. Pero el segundo bistec también obtiene un 5. Así que es un 10. ¡Yay! Jenny ganó esta ronda. Caroline está en problemas ahora. A Jenny le están tomando las huellas dactilares. Sus dedos se ven mal. Necesita una manicura. ¿En la cárcel? Sí. El oficial Nick lo hará. Cuesta más, pero es un verdadero mago. Es genial ganar dinero haciendo lo que amas. Especialmente cuando haces tan felices a tus clientes. Jenny comienza a mostrar sus uñas. Pero Caroline no está impresionada. Lleva tanto tiempo tras las orejas que lo ha visto todo. Puede usar su zapato como lima de uñas. Jenny no se esperaba eso. Caroline tiene tantos tatuajes y Jenny no tiene ninguno. Quizás debería hacerse uno. Caroline puede ayudarla. Simplemente elige un diseño. Pero primero dale me gusta a este video y suscríbete. Caroline decide que Jenny necesita un tatuaje de cejas. Bien, ahora su rival se ve muy peluda. Es difícil mantener un buen peinado en la cárcel. Pero Caroline tiene un truco para eso. Se alisa el cabello con unas pinzas calientes. Jenny está luchando por idear un plan propio. Está enferma de preocupación. Necesita una descarga eléctrica. Jenny, tienes que llegar al final del concurso. Vaya, la descarga eléctrica le peinó el cabello. Caroline está celosa. ¿Este era el plan de Jenny desde el principio? ¿Qué busca Nick? Un me gusta. Entonces, ¿por qué no le das uno? Y luego suscríbete al canal para no romperle el corazón. Jenny tocará una canción en el concurso. ¡Es hermosa! El oficial Nick está hechizado. Y le da una puntuación perfecta. Caroline está sospechosamente tranquila. ¿Qué está planeando? Cuando era pequeña, su padre solía llevarla a los viajes de casa. Ella llamaría a los animales salvajes con su voz. Pero no siempre sobrevivieron después. ¡Fue brutal! ¡Pero funcionó! El oficial Nick le daría cualquier puntaje para hacerla callar. ¡Ella consiguió lo que quería! ¡Concurso de escupir! Jenny está bebiendo agua, pero se equivocó. Necesita escupir, no beber. Caroline todavía está tranquila. Ella no tiene miedo de nada. ¡Ey! Esto no es escupir. Esto es como un tsunami que se estrella contra el oficial Nick. Diez puntos muy húmedos. Mientras Caroline duerme profundamente, Jenny toma prestado su martillo. Esto parece peligroso. ¿Qué está tramando? ¡Oh! En realidad, lo está haciendo bastante bien. El oficial Nick está impresionado. ¡Diez puntos! Pero ahora tiene que explicarle a Caroline. El oficial Nick tiene buenas noticias para Jenny. Su sentencia ha terminado. Ella está libre. Pero, ¿qué pasa con el certamen? ¡Está a punto de ganar! ¿Caroline volverá a conseguir el título? Jenny no puede dejar que esta oportunidad se le escape. Está planeando algo. Hace un truco clave. Pero a los policías no les gustan los trucos como este. Entonces, Jenny tiene que permanecer en la cárcel. Caroline está vigilando a su presa como un león en la jungla. Y está cansada de esperar en una emboscada. Y que está distraído. Esta es la oportunidad de Caroline. Mientras Jenny duerme, Caroline puede... ¿Hacer qué? Ella solo está cosiendo un vestido para ella. ¡Es hermoso! Puso tanto esfuerzo en ello. No dejará que Jenny lo arruine. Solo mantenga a Jenny alejada. Caroline puede hacer eso. ¡El vestido es hermoso! Caroline se luce para Jenny. Pero Jenny no se rendirá sin más. Dice que confesará. Y admite decenas de delitos. ¿Qué está haciendo? Podría terminar con Cadena Perpetua. Ella lo acepta. Quizás quiera vencer a Caroline en el concurso algún día. ¿El próximo año? ¿En 10 años? ¡No! ¡Mira su falda de pruebas! ¡Jenny se ve increíble! Caroline no puede creer lo que ve. ¡Jenny está viviendo sus sueños! ¡Obtuvo una puntuación perfecta! ¡Increíble! ¡Incluso podría ganar! Y ahora el momento que todos estábamos esperando. ¿Quién es la señorita Cars el 2021? ¿A quién eligió Nick? ¡Jenny! ¡Ella recibe la corona y la faja! ¡Finalmente su sueño se hizo realidad! ¡Chalen está furiosa! ¡Jenny vuelve a la universidad! ¡Y ahora es la reina! ¡Hasta la reina! ¡Hasta la reina! ¡Hasta la reina! ¿Te gustó nuestra historia? ¿Cuál fue tu parte favorita? ¡Dinos en los comentarios! ¡Y no te olvides de darle me gusta y suscribirte! ¡Para no perderte nunca un nuevo video de Troom Troom Trick! ¡Hasta la reina!